Música Hola que tal gente de Youtube, yo soy Wallace y aquí les traigo un gameplay del videojuego de Destiny y este video es algo que grabé el fin de semana pasado, estamos jugando una de las misiones y estoy jugando con una persona a la cual no conozco pero bueno, al parecer trae armas mejor que yo y pues me está ayudando aquí a pasar la misión en busca de armas y armaduras legendarias pero bueno, el motivo de este video es para comentarles que es lo que ha estado pasando últimamente en el canal y pues nada gente, les quiero dar la buena noticia de que acabo hace una semana contratar internet con otra compañía y que me está dando 20 megas, sí señor, 20 megas con los cuales comparados con la otra compañía con la que estoy yo todavía pues me da 5 megas, lo cual me es imposible hacer live streams y pues la idea es empezar con esa etapa de los live streams bueno gente, con 20 megas yo creo que no voy a tener ningún problema la idea es hacer este live streams en Youtube y en Google Hangout tener algunas, pues no sé, tener algunos youtubers invitados algunos suscriptores y platicar por medio del Google Hangout y los live streams serán en Youtube por ahí me han preguntado si con esto de mi nueva conexión estaría jugando en Twitch TV hasta este momento, independientemente de que todo lo que digan ustedes de que tiene mejores ventajas, facilidades para hacer unos live streams yo no le veo ahorita que voy a empezar con esto de los live streams no le veo motivo por el cual le va a hacer los live streams por medio de Twitch TV lo que sí voy a hacer va a ser streamear por medio de Youtube eso sí lo voy a hacer y por qué no estoy considerando como una prioridad hacer los live streams en Twitch sabemos de las grandes ventajas que tiene Twitch TV sin embargo, no tengo tiempo señores la verdad, no tengo tiempo para estar subiendo videos en dos plataformas entonces prefiero hacer todo en Youtube sabemos que tiene problemitas a la hora de hacer live streams pero bueno, antes de Twitch TV, antes de que se pusiera de moda pues todo el mundo hacía los live streams en Youtube y hasta este momento yo no le veo la necesidad yo que voy a empezar con esto apenas no le veo la necesidad por el momento quizás más adelante haga algunos en Twitch TV pero les soy sincero no tengo tiempo para estar haciendo videos en live streams en Twitch y subir videos a Youtube, prefiero que todo quede en una sola plataforma y es por eso que lo vamos a hacer en Youtube vamos a hacer live streams en Youtube, lo repito y vamos a utilizar también la herramienta del Google Hangout para cuando tenga algunos invitados, Youtubers, suscriptores, amigos que queramos tratar algún tema en específico pues bueno, esa es una de las cosas que les quería comentar básicamente para mí va a ser algo que me va a ayudar bastante porque la verdad sí es frustrante ahorita con la cantidad de megas que tengo actualmente que son 5 megas, de los cuales como ustedes saben pues difícilmente llegan esos tanto de subida ni de bajada y todo lo que ustedes ya saben pero bueno, ya hicimos esa contratación por 20 megas otra compañía nada más que se toma yo creo que esta semana viene quedando esa nueva conexión y estaré realizando pruebas en el fin de semana si todo queda como debe de ser si alguien de por ahí sabe cómo configurar el Wirecast como ustedes saben yo uso una Mac para editar videos, subirlos a Youtube y quiero trabajarlo con el Wirecast si alguien de ustedes sabe por favor déjenme en los comentarios cómo configurar el Wirecast para por medio de ahí transmitir y hacer mis live streams y se los agradecería mucho por ahí ya me ayudaron anteriormente a configurar mi Google Hangout en Youtube también y nada más quiero configurar el Wirecast para poder streamear directamente desde ahí pues nada gente quiero que me dejen en los comentarios qué opinan de este gran videojuego de Destiny tengo otra cosa que comentarles con respecto a los sorteos estoy ahorita también en cuanto tenga internet ya que haga las pruebas en cómo voy a estar haciendo los live streams cómo me organizo qué días van a hacer porque la verdad tengo mucha chamba y me gusta mucho mi trabajo y como ustedes saben esto yo lo hago por hobby yo no dejo mi trabajo por subir un video al final de cuentas pues mi familia come de mi trabajo y pues la verdad esto es un hobby no me veo yo trabajando en algo así como Youtube vivir de Youtube entonces sí les pido ahí un poco de paciencia yo pienso que la próxima semana nos regularizamos ya con videos diarios ahorita sí he tenido bastante chamba lo cual es muy bueno para mí para mi familia y este pues nada gente déjenme también en los comentarios de este video qué día les gustaría que realizáramos los live streams de gameplays y qué día les gustaría que estuviéramos jugando jugando iba a decir que estuviéramos también streameando en Google Hangout con algunos invitados estaría invitando la idea de utilizar Google Hangout es invitar a gente youtubers que van empezando youtubers que ya tienen tiempo y por qué no pues por ahí algún famoso que nos haga el honor de acompañarnos para que lo conozcan y platiquen con ellos y pues bueno gente espero que que esta idea les guste necesitamos que que me pongan aquí en los comentarios de este video qué día les gustaría que fueron los live streams en Youtube y qué día les gustaría que tuviera invitados por medio de un Google Hangout este ahora sí que déjenmelo ahí en los comentarios básicamente estaría haciendo un live stream por semana y también este trataré de contactar a gente de youtubers suscriptores o amigos este para los Google Hangouts que estaríamos platicando pues no sé de temas diversos de videojuegos etcétera etcétera pero quiero que sean días separados no sé a mí de entrada se me viene a la mente lo que es viernes y sábado por la tarde este a reserva de sus comentarios por favor déjenme ahí qué día les gustaría más que estuviéramos haciendo los live streams la nueva etapa que sería en mi canal que es meternos ya de lleno a lo que son los live streams y este pues tener videos de más duración ¿no? porque desgraciadamente con el internet que tengo actualmente pues difícilmente me sube se me pierde la conexión ¿no? después de 16, 17 minutos de video y pues bueno ya con mis 20 megas y live stream podemos hacer videos más largos para que ustedes estén más entretenidos por ahí les subiré otro video donde les platico de las nuevas series los nuevos videojuegos que vienen al canal este simplemente tenía las ganas de comentarles que si este fin de semana ven que estoy haciendo pruebas no va a ser falsa alarma efectivamente va en serio esto de los live streams ya ven que anteriormente este a veces trataba de hacer pruebas en Google Hangout en YouTube y por X o Y pues mi conexión no me lo permitía y pues bueno si ven este fin de semana quiere decir que todo va bien si ven que estoy haciendo pruebas no es que vaya a ser un live stream este fin de semana simplemente estaré haciendo pruebas estaré no sé con la persona que me ayude a configurar Warcast YouTube y mi Google Hangout bueno quiere decir que estaré haciendo pruebas con él por eso es que a lo mejor ven el foquito rojo en YouTube y pues nada gente díganme que les parece la idea de que sean mis live streams por YouTube y no por Twitch TV no descarto más delante hacer algunos este live stream en Twitch TV pero como les repito no es un tema de que si es una plataforma mejor que la otra sabemos de las ventajas de Twitch TV versus YouTube sin embargo no tengo tiempo no tengo tiempo para hacer no sé que agarre la idea de estar streameando en Twitch TV y luego tener que subir videos aparte en YouTube no me veo haciendo eso y pues bueno gente este aquí como pueden ver mi colega me ayudó aquí a pasar este esta misión y seguimos en busca de armaduras y armas legendarias como ustedes saben es algo difícil conseguirlas por lo regular les recomiendo que se junten dos, tres amigos que tengan el juego para que se apoyen entre ustedes y consigan misiones que no les pase como a mí que tengo que andar buscando con quien juego para poder hacer estas misiones que en algunos casos están mega difíciles y pues nada gente espero que les guste este video déjenme sus comentarios en la descripción del mismo y nos vemos en un próximo video hasta luego